Con el que se considere valiente, el que diga, es que no importa si ya lo probaron, no lo han probado, el que lo probó ya sabe lo que va y el que no lo ha probado no sabe, pobrecito. Así que vamos a empezar primero con el que no importa si ya lo probó o no, pero se considera valiente, el que ya probó diga, yo lo quiero volver a probar. Empecemos con lo nuevo, vaya, empecemos con lo que no lo ha probado, no lo nuevo, no lo nuevo porque aquí está esta tortuga, están aquí los amigos, está la tía Paquita, está Chepe, está aquí. Pase usted, camarada, se lleva otro también. Ah, cabal. Entonces. Abra el espacio. ¿Cómo va? Así que no. Vaya, entonces, empecemos con los que nunca lo han probado, que diga, yo porque tengo valor y lo quiero probar. Yo porque tengo valor. Yo porque la curiosidad no sea un caso. Los que no lo han probado, vaya. Por otra, por otra, por que no lo hemos probado. Vaya. No lo ha probado, hombre. Mucho no lo hemos tardado. Ahora, escuche. Ok. Ahora, los que ya lo probaron, que ya lo han probado antes, y diga yo me animo a probarlo de nuevo pase al círculo adentro a sirena espere, espere, espere espere vaya la buena noticia es que este chile no lo vamos a tragar solo va a ser la enchilada en la boca nada más y escuchen bien escuchen bien yo recomiendo que no vaya a salir un valientito por ahí uno que se lo lleve de machito y diga yo me lo voy a tragar yo no lo recomiendo pero si lo quiere hacer vaya cada quien si puede 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 vaya entonces ya todo lo que están ahí todos ya si va y mari pollo chiclín todos pase chiclín pase la mona quisiera pero no puede la mona la lipe pase papá pase 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 yo también viejito pase que allá está el círculo vamos estoy bien si pero allá está el círculo vaya entonces es que él iba a ser primero en la fila iba a comenzar si quiere empecemos con él ajá vaya ahora haga ya que están todos hagan una media luna de la de mona y la tía paquita de aquí abranse toditos por favor una media luna ahora le vamos a pedir al pollo como siempre pollo me echa la mano porfa claro papa estamos preparados para todo allá están aquellas plásticas mira norma pasala porfa aquellas plásticas para no necesitar mucha no no hay vaya escucho indicaciones indicaciones ahí el pollo con sus medidas precavidas y con ayuda de la norma escuchen pues escuchen ahí van a pasar ellos por cada uno de sus asientos ofreciéndoles el producto mcdoug lo que van a hacer es en una cuchara de estas en esta parte mira pollo porque aquí va a quedar encerrado tiene que ser de aquí vaya en esta parte de acá le va a poner una pequeña fracción empezando aquí donde chepe para allá solo le va meter al botecito le va a dar una rapadita y escuchen bien escuchen bien la cuchara que tenga allá el mcdoug eviten que llegue al contacto de la piel especialmente parte sensible como los ojos ni se le vaya a ocurrir que les toque algo de los ojos bromeando escúpase a los locos ahí espere entonces primero lo van a agarrar con su debida precaución así lo van a tener cerca pero no se vayan a rascar con la cosita cerca de los ojos nada 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 eviten también que les caiga así en la piel porque se hacen unas quemadas bien ricas y el reto va a consistir en lo siguiente viejo para ver cuántos tendidos vamos acá el reto consiste en lo siguiente cuando ya todos tengan su cucharita llena del mcdoug lo van a lamer o sea así hasta dejar el tenedor o lo que sea que le han pasado completamente limpio si claro luego ya siento picante ni que no tienen nada y luego cuando lo tengan en la boca lo que van a hacer es la saliva que estén emanando la van a mantener en la boca van a hacer un enjuague con la misma saliva y lo van a tener ahí 30 segundos 30 segundos escucharon vaya pero nunca aunque tengan la gana de tragar saliva no se la traguen manténganla ahí cuando pasen los 30 segundos y que ya todos tuvieron y hicieron el movimiento de la saliva en la boca yo voy a decir ya y la van a ir a expulsar donde no hay gente allá donde no hay niños más que todo no a la piscina se pueden pasar ahí al otro lado y quizás allá lo pueden ir a hacer allá donde no pasa gente nada allá lo puede pueden ir a escupir allá no pasa nada no pasa nada no 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 porque además que todos van a querer llegar al mismo tiempo entonces pueden ir allá al otro allá está el puentecito sugar aquí está el puentecito donde pueden pasar y allá al otro lado lejos de la piscina pueden ir a a escupir luego les voy a dar aproximadamente un minuto para que vayan a escupir lo que quieran luego los voy a llamar van a formar otra vez la fila que está así como está ahorita y lo que van a hacer es cerrar la boca la buena noticia es que las tres personas que duren más tiempo con la boca cerrada después de probar el mcdog se van a llevar el que dura más tiempo 50 dólares el segundo con más tiempo 30 dólares y el tercero 20 dólares gracias a Delgadillo así que gracias Marcos yo diría que también puede estar participando ya está listo puede pasar para no perder mucho tiempo vaya entonces incluso la saliva que le esté saliendo después del tiempo que van a estar cerrados mantengan la boca pero no se la traguen no se la traguen no se la traguen jajaja no me voy a tocar tragarme ah la saliva por eso la saliva lo que pasa es que mañana voy a estar echando por atrás como acá la de vaya vaya ya ya pasen aquí los dos y pasan dando la cuchara aquí empezando por Chepe Acevedo la Gladys Chepe Acevedo la Gladys así así no 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 en la mano en la mano en la mano no gladys escucha las indicaciones ni ay no dios mío por fuera normal así bien venga mamá venga venga es que andaba en el carrito andaba ocupada venga para acá aquí la competición venga ay mamá voy a estar del otro lado allá estuviera tocando así ve así están todos no aquí te quiero ver jajaja y quito lo va a tener mientras aquí lo tiene pues con otra mano que duda de Amazon tal vez ya no pica porque lo pidió hace como dos años ay mentira pero como estaba sellado tal vez todo ahí porque el que lo teníamos estaba abierto si no 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 hasta que toque y vos pensabas que vas a comer venías igual que la lidia y te vas a comer voy a llegar chiquilín te veo puy puy porque te veo así puy puy me vale eso a cual muchacho te habla la chiquilín te habla la chiquilín 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 chiquilín